A mi corriente es curado En donde te conocí, por el trinito y mojí Y el labio es color rubí, mi pena se hace canción Cuando te quiero soñar, entonces mi corazón Te la dejó de cantar, ya nunca sabré por qué Y cómo llegaste a mí, en cuando no le olvidaré La tarde que me perdí, la tarde de nuestro adiós Me dijeron que canta, que me va siempre feliz En la historia que estoy, bajo el cielo azul Te recordaré, un solitaré, un sabotecer Que en la soledad del vino siempre, solo se canta, ya ni por ti Si quieres salir una vez, memoria de lo que fui Acuérdate de una vez, y de una noche de ayer Acuérdate de un besito, acuérdate de un besito, acuérdate de un besito, amor Y qué amor eres tú, y qué amor eres tú Y si no puedo tener la dicha de verte más Te vivas siempre feliz, en cuando no le olvidaré Bajo el cielo azul te recordaré y olvidaré que se avance en la soledad de mi noche pues solo se canta el malignito fiel. ¡Bravo!